Fotografía, agencia AFP Avanti Ready, la hija de Diana de Gales apareció 25 años después para contar cuál fue su experiencia al convivir con una de las mujeres más emblemáticas de la historia. ¿Qué es la princesa? Se sentía ajeno e indiferente en dicho un país tan distinto al suyo. Agencia AFP cabe destacar que en esos momentos, el matrimonio se encontraba pasando por uno de sus peores momentos. Diana ya tenía a sus dos hijos William y Harry pero la relación con su esposo empeoraba cada vez más. Una clara muestra de que las cosas entre ellos no estaban del todo bien, es que Diana de Gales posó completamente sola frente al Taj Mahal, uno de los lugares más famosos y representativos del mundo el cual es considerado el mausoleo del amor. Pese a que Carlos se encontraba presente, Diana posó sola y con un aspecto triste para la fotografía. Agencia AFP, pero esa no fue la única fotografía que se volvió famosa. Otra de las imágenes que le dieron vuelta al mundo fue la de Diana cargando a una niña india. La princesa dejó de lado los protocolos reales, los cuales dictan que nadie puede acercarse a la realeza. Eso no aplicaba en ella, y sentó a la pequeña niña en sus piernas, no tengo hijas, me dijo. Así que por hoy eres mi hija, cuenta Avanti en una reciente entrevista. Al cumplirse 20 años de la muerte de Diana, los medios de comunicación la buscaron para saber qué fue de su vida. Y lo que encontraron, sin duda alguna, haría sentir muy orgullosa a la misma Diana. Avanti Reddy tiene 28 años de edad y hoy es profesora de una escuela primaria, enseña danza y también confesó que durante algunos años intercambió cartas con la misma Diana de Gales. Leí sus biografías y quería tener el cabello como ella, pero no puedes convertirte en la princesa Diana. Admiro mucho el trabajo que hizo para la caridad y todas las cosas que hizo por los niños pobres y la gente con lepra. Solía mostrarle las cartas que me escribió a todo el mundo, dice emocionada. Agencia AFP Con respecto a la visita que hicieron los duques de Cambridge en el 2016 a la India, Avanti dijo que no pudo estar presente, pero le encantaría recibirlos en su casa, prepararles té y comida típica de la India. Leí también, Ximena Sariñana presenta a su bebé, mantuvo en secreto su nacimiento por tres meses comentó que Kate Middleton es una mujer que le agrada pero que la princesa Diana era totalmente distinta a ella. Respecto al príncipe Carlos, Avanti parece no sentir empatía, ya que al ser cuestionada al respecto, respondió con un contundente, no me agrada. Seguramente, aquel febrero de 1992, Avanti sintió la energía del príncipe Carlos el cual parecía no estar del todo cómodo en su país natal. No obstante, en su memoria permanece la imagen de Diana de Gales, aquella mujer enérgica que por unos momentos, la adoptó como su hija. Una clara muestra de que la princesa tenía un gran corazón lleno de amor. Si quieres ver las fotografías de Lady Di junto a su hija, puedes entrar al siguiente enlace, El baile prohibido de Diana de Gales que hizo enfurecer a la monarquía Avanti Red y Diana de Gales Lady Diana hija de princesa Diana hija hindú de Lady Di viaje a la India de Lady Di príncipe Carlos rompe protocolos reales. ¡Gracias!